Damos inicio entonces a nuestro segundo panel del día Competitividad y Normatividad para el futuro del sector minero colombiano. Invitamos a la mesa principal al señor Viceministro de Minas, doctor Carlos Cante, economista de la Universidad Católica con especialización en finanzas de la Universidad del Rosario y maestría en Gobierno y Asuntos Públicos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo de México. Se ha desempeñado como secretario de Hacienda del Departamento del Huila, director de Minas y director de Formalización Minera del Ministerio de Minas y Energía, asesor para Asuntos Económicos del despacho del ministro de Minas y Energía y subgerente de regiones del Fondo de Adaptación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Señor Viceministro, bienvenido. Invitamos a la doctora Silvana Javib, presidenta de la Agencia Nacional de Minería, abogada de la Universidad Santo Tomás de Aquino con especialización en gestión pública e instituciones administrativas de la Universidad de los Andes, magíster en Derecho de la Empresa y Negocios Internacionales de la Universidad Católica de Ávila en España. Fue directora para el sector privado del Ministerio de la Presidencia, donde participó en la creación del sistema de gestión especial de los proyectos de interés nacional y estratégicos PINES, dentro de los cuales se encuentran los proyectos de minería más importantes del país. Ha trabajado en la Superintendencia de Servicios Públicos, el Ministerio de Desarrollo, el Tribunal Superior de Cartagena y el Ministerio de Justicia, entre otras entidades, y ha asesorado en materia de contratación estatal a varias entidades públicas, como a la Unidad de Planeación Minera Energética y el INVIAS. Invitamos a Javier Aguilar, Coordinador Regional para América Latina del Departamento de Energía Sostenible, Petróleo, Gas y Minería del Banco Mundial. Economista con maestría en Desarrollo Local y Regional del Instituto Internacional de Estudios Sociales de la Universidad Erasmus de Rotterdam. Fue subdirector ejecutivo del Programa Global Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas. Gerente del Programa Regional de Administración de Ingresos en América Latina de la Corporación Financiera Internacional, consultor internacional y viceministro en el Ministerio de Desarrollo Humano en Bolivia. Invitamos a nuestro moderador, Fernando Quijano, director de la República, doctor en Estudios Políticos y Opinión Pública, profesor universitario y periodista especializado en temas de economía, finanzas y negocios. Trabajó en el país de Cali, en el tiempo de Bogotá y en el mundo de Madrid, y durante 10 años fue editor general de El Colombiano de Medellín. Estudió periodismo en la Universidad Autónoma de Occidente, se especializó en economía en la Universidad de La Sabana, estudió en la Universidad de Navarra y en el Advanced Executive Program de Northwestern University. También es especialista en alta gerencia de la Universidad de los Andes. Le damos entonces la palabra a nuestro moderador, doctor Quijano. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a los panelistas. Vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo en esta hora, después del almuerzo, para hacer un poco entretenida una conversación que nos han puesto en este Congreso Nacional de Minería, que tiene que ver con la competitividad y la normatividad para el futuro del sector minero colombiano. Cuando uno empieza a descomponer esas palabras, competitividad, normatividad del sector minero colombiano, tendría uno que apropiarse de, digamos, en términos económicos, de cómo son sus aportes o cómo puede comparar esas palabras. Cuando uno coge la competitividad en Colombia, se tiene que referir a los tres termómetros que miden si un país es competitivo o no es competitivo. El primer termómetro es el más antiguo y quizás el más reputado, que es el de la Universidad de Lausanne, en Suiza, que es el IMD. Colombia, a Colombia, en ese primer termómetro de competitividad, no le va bien, siempre estamos a media tabla, miden más o menos 64 economías y nosotros estamos por allá en la 50. Luego está el Doing Business, que es el del Banco Mundial y eso mide un poco más economías y también estamos a media tabla, algo así como 64 entre 90. Y el último indicador es el del Foro Económico Mundial y en el Foro Económico Mundial mejoramos en algunas cosas, pero en otras nos va mal y también estamos a media tabla. La media tabla tiene que ver que somos más o menos la economía 35, 36 del mundo, por eso estamos pues haciendo los pinitos para entrar a la OCDE, que es ese club de las buenas prácticas. Pero cuando uno sigue descomponiendo las cosas, uno dice, pero ¿cómo hago? Y eso ustedes los han escuchado en diferentes congresos económicos al Consejo Colombiano de Competitividad. ¿Cómo hago para que el país avance en competitividad? Y nos encontramos en unos pilares, en unos pilares fundamentales. Y obviamente está el tema de la educación, la ciencia, la infraestructura, la innovación, registro de patentes, una cosa que en este congreso llega como anillo al dedo, que es la seguridad jurídica, todo ese asunto. Pero por ningún lado sale el tema de la minería. Es decir, cuando uno coge los parámetros que evalúa el IMD, el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial, por ningún lado uno ve, digamos, el tema que tiene que ver con minería. Y cuando eso lo aplica a la historia de Colombia, uno se da cuenta que Colombia, si bien tiene sus inicios, su tatarataratatarabuelo fue minero, es un país que en la edad, digamos, en nuestros tiempos contemporáneos, pasamos de ser un país cafetero hasta la década más o menos de finales de los 80, a ser un país petrolero hasta el 2014, más o menos, y es un país que está como en el purgatorio económico, porque no tenemos como muy centrada nuestra vocación económica. Y ese es el punto. La minería, cómo juega en términos de competitividad, y obviamente la normatividad es quizá un efecto de lo que tiene que ser la competitividad para el futuro. Vemos que ha sido un tema súper esquivo en el debate electoral, la minería es tan esquivo como el tema de pensiones, y mire lo que está pasando con las pensiones, no es sino que un candidato dijera que iba a subir el tema de las pensiones, todo el mundo le hizo bullying y el tema se olvidaron, y esa es una de las reformas importantes. La minería, todo el mundo se montó en el tema, llamémoslo entre comillas, green pursuit, de no al tal, preferimos agua que oro, todas estas mantras de las comunidades que se ha vuelto, y nadie habla del tema. Ese es más o menos un preámbulo de lo que queremos sacar. Yo quisiera adelantar, y ya le hicimos dos minutos de tiempo al gobernador de Antioquia, creo que se está bajando el avión, como arrancar con la doctora Silvana, con el viceministro, con una visión de la banca multilateral, cómo avanzamos, cómo poner la minería en el radar, cómo verdaderamente no ser como unos personajes, o proscritos o vergonzantes, cómo hacer, digamos arranquemos como desde su posición, cómo hacer que la minería… Yo le he preguntado a alguien, y hay algunas personas peruanas que están en el auditorio, que había conocido con antelación, y me decían, mire no importa la crisis política, que tumbamos un presidente, estamos en una incertidumbre y todo eso, porque nuestra economía está basada en poliminerales, y mientras ese tema ande bien, la política puede andar mal. ¿Cómo en Colombia podemos avanzar en el marco normativo y en el marco, digamos, de beneficios en términos de opinión pública de la minería? Arranquemos con el viceministro, su corta opinión, tres minutos para que más o menos nos ayude con una visión sobre cómo avanzamos. Bueno, yo le prometí a Santiago algo que iba a ser un poco provocador en el último Congreso Nacional de Minería que nos toca como gobierno, y no sé si tres minutos sean suficientes, pero voy a tratar de resumirme en unas cifras, no sé si sea posible que las muestren acá. En términos de competitividad, tenemos que hablar de eficiencia, y el cuestionamiento que nos planteamos al hablar de eficiencia es precisamente la eficiencia en la administración del recurso minero. Yo creo que ya han pasado 17 años después de que el Congreso de la República aprobó la Ley 685 del 2001, y este es un país que cambió, el país cambió totalmente, sin lugar a dudas, las relaciones que nosotros hoy tenemos con las comunidades son y deben ser distintas, las relaciones que tenemos con los territorios, con las autoridades locales, son y deben ser distintas. Y por eso bien vale la pena analizar si este modelo que tenemos de administración del recurso minero es el que necesitamos en una realidad distinta que tenemos en Colombia. Desde el 2001, en agosto del 2001, prácticamente 17 años, después de la expedición de la Ley 685, se han presentado cerca de 65 mil solicitudes de títulos mineros para trámite, de todo tipo, tanto de contratos de concesión como solicitudes de legalización, áreas de reserva especial, etcétera, etcétera. De esas, 46 mil 658 corresponden a contratos de concesión y de esas fueron rechazadas el 61%. Todo esto lo ha tenido que administrar en su momento las 6, 7 delegadas que teníamos, el Ingeo Minas, hoy la Agencia Nacional de Minería, y de eso se otorgaron tan sólo el 17%, se otorgaron como títulos desde el 2001, en 17 años, 7 mil 910 títulos como contratos de concesión, de los cuales 4 mil 971 están vigentes. Ese 85%, según la edad que tienen, deberían estar en etapa de explotación, pero resulta que el análisis que hace la autoridad minera es que tan sólo el 34% de esos títulos vigentes cumplen con los requisitos para estar en etapa de explotación, que es tener su PTO y su licenciamiento ambiental aprobado. Nos vamos a una cifra que es cada vez más pequeña en la administración del recurso minero, pero cuando usted analiza cuánto le está significando todo este desgaste administrativo, 65 mil solicitudes durante estos 17 años, qué le ha significado a la nación, estamos hablando de 34, el 2% corresponde a proyectos catalogados como PINES, el 34% a mediana minería, el 64% a pequeña minería. Con una inversión extranjera directa, que tendría que haber significado un importante recurso, pero que ha significado sólo 25 mil 513 millones de dólares, en estos 17 años. Entonces, ¿qué tanto se ha invertido? Si usted le quita la inversión de los PINES estratégicos, que han sido proyectos que vienen de la etapa anterior de titulación minera, de los grandes proyectos de Cerrejón, Drummond, Cerro Matoso, y le suma unos pocos proyectos que han logrado avanzar y que hoy significan y empiezan a significar importantes avances en el desarrollo de nuevos proyectos y el incremento de la producción minera en el país, pues si usted le quita todo eso, le da una cifra superior a los 12 mil millones de dólares, de tal manera que el resto de títulos mineros, cerca de 5 mil títulos mineros, sólo han tenido una inversión de poco menos de 10 mil millones de dólares. Cuando uno le pregunta a los que saben de minería, a los que saben de exploración, cuánto vale hacer exploración, cuánto vale hacer perforación, pues sin lugar a dudas la administración del recurso minero, aquí no ha sido eficiente bajo el modelo que hemos tenido, porque además, tan sólo 98 títulos mineros, 7 empresas, representan el 84% del total de los pagos que genera la industria al Estado colombiano, tanto en regalías, contraprestaciones, impuestos, etcétera, es un informe de EIT Colombia y en promedio estamos nosotros teniendo una gran cantidad de modificaciones y yo les he dicho, el mundo funciona de esta forma, debe funcionar Colombia de esta forma, con la especulación activa y con la especulación pasiva, donde vino un poco de gente a pedir títulos, se metió el título de bajo el brazo y empezó a especular, con una capacidad baja que tenía el Estado que hoy la ha logrado mejorar en materia de fiscalización, pero no realizaron las inversiones, los títulos en el territorio sí estaban impidiendo el desarrollo de proyectos, tal vez de pequeña minería, tal vez de mediana minería o de gran minería, como lo exigen algunos empresarios y tuvieron que venir muchos a comprar títulos de a poquitos para poder integrar unas áreas, el 40% de esos títulos mineros han sufrido algún proceso de modificación, han tenido que ser integrados, es decir, los empresarios que verdaderamente están interesados en desarrollar proyectos mineros estratégicos en el país, han tenido que ir a comprarle a unos especuladores cuando el beneficio debió haber sido para la Nación y esta mañana yo me refiero a algunos temas que le he puesto atención, decía Patricia Arrasola, va a tocar cambiar el sistema, que cuando den un título minero ya esté claro, seguramente sí, los datos nos están diciendo que nosotros no hemos sido eficientes en la administración del recurso minero, estamos peleando en cuanto territorio por un titulito de materiales de construcción del interés de Pedro Pérez que tiene una finca y por acá va a pasarla a cuatro gentos que era un título minero y por ese titulito minero empezó el problema de una consulta popular, por ese titulito minero cuando el interés grande de la Nación en desarrollar sus recursos mineros está yendo a las cortes, está yendo al Consejo de Estado en discusiones que habíamos podido resolver seguramente si el modelo es distinto, yo creo que voy a tener la oportunidad más adelante de plantear algunos elementos adicionales. Doctor Javier Aguilar del Banco Mundial. Gracias. Tratando de combinar un poco esa pregunta inicial con alguna de las preguntas de preparación de este panel en relación a la competitividad de la minería en Colombia, ¿cómo se posiciona la minería? ¿cómo se pone la minería en el radar? Yo pienso que la minería no se la pone en el radar, la minería se pone sola y la minería se pone sola cuando empieza a suceder en la práctica, cuando la exploración avanza, cuando hay nuevos desarrollos, cuando tienen proyectos que se acercan a la etapa de construcción, cuando esos proyectos entran en producción y se empieza a sentir el efecto real de un sector que genera una serie de efectos en términos económicos. Esa es en realidad el posicionamiento real de un sector que crece, que empieza a producir y que en la práctica puede avanzar. Entonces, la pregunta desde la perspectiva del Banco Mundial sería, ¿están las condiciones para que eso suceda? ¿Hay un clima de negocios adecuado para que las condiciones de competitividad hagan que los proyectos se puedan desarrollar, que la exploración pueda avanzar y que esos proyectos avanzados puedan llegar a la etapa de producción? Para mí, creo que ese es un tema muy importante. Desde la perspectiva del Banco Mundial vemos la competitividad de una manera bastante amplia, no es solamente una discusión del régimen fiscal, la tributación, el government take o el tema de los trámites y los títulos. y si me tomo unos minutos puedo elaborar rápidamente viendo un poco el tema de la competitividad en su conjunto para poner la discusión en perspectiva. En realidad la competitividad la entendemos como el tema de la estructura de costos de los proyectos en relación a los precios internacionales y lo más importante es que determina esa estructura de costos porque los precios varían, sabemos que hay subidas del ciclo, bajadas del ciclo y eso hace que ciertos proyectos con la misma estructura de costos normalmente se puedan volver más o menos competitivos. Entonces el tema de los precios es exógeno y lo que interesa es la estructura de costos de un proyecto. Ahora, ¿qué es lo que está bajo control de un inversionista desde la perspectiva de las empresas? Bueno, digamos no en control pero bajo su función y operación más directa, todo el tema geológico, la exploración, el conocimiento geológico, entender bien el recurso, poder avanzar en el tema de las reservas y eso es muy claro por ejemplo si vemos el caso de Chile, como en Chile el tema geológico está condicionando altamente la productividad donde importantes empresas de clase mundial están gastando invirtiendo más y más dinero para seguir produciendo para poder mantener el nivel de producción que tienen porque la ley cada vez ha ido bajando más y esos yacimientos no están rindiendo lo que rendían anteriormente. En segundo lugar la tecnología de la propia empresa para la extracción y para la recuperación. Bueno, si quiere dar la bienvenida Estamos 40 minutos esperándolo gobernador pero bueno el problema era de Avianca. Bien, seguimos. Entonces y también desde el punto de vista de la empresa la gestión el manejo la cultura corporativa y todo lo que son los sistemas de gestión eficiente pero eso está en el ámbito de la empresa de lo que hace la empresa. A nivel internacional y el tema de los precios está también el tema de los estándares con todo el cambio sobre todo temas de calidad de los productos controles en todo lo que es la parte de fundiciones cuando son fundiciones internacionales y el tema de los estándares y la trazabilidad. Por ejemplo acá recién un caso en mi propio país en Bolivia donde Apple la empresa que todos conocemos de los iPhones de los iPads compra estaño procesado en Bolivia y hay una notificación a la empresa estatal que puede ser que se deje de recibir esa provisión de estaño porque habría datos de trabajo infantil en la cadena de valor. Entonces es un tema que hay que controlar afecta la competitividad y puede cerrar mercados. pero el ámbito que creo que es el ámbito que más se ha discutido acá en el congreso en las diferentes sesiones es el tema del ambiente de negocios y el ambiente de negocios se centra mucho en el tema de los títulos y los permisos pero también está el tema de infraestructura el tema de energía la dotación de energía hay muchos países que tienen grandes recursos minerales reservas medidas probadas y no pueden expandir la producción porque no tienen la energía por ejemplo es el caso de Zambia que es un país productor de cobre con mucha tradición en el tema de la infraestructura tener la infraestructura adecuada para poder desarrollar el proyecto que no es un tema solo de la empresa sino también del propio ambiente de negocios en el país y casos extremos por ejemplo Guinea en África que tiene las mejores reservas de hierro y que no las puede no las ha podido explotar durante 15 o 20 años por no tener la infraestructura un caso completamente opuesto a Australia donde en la región de Pílbara tiene un desarrollo espectacular de infraestructura en colaboración entre las empresas juntamente con el Estado para poder desarrollar esa competitividad de infraestructura y llegamos al tema de los títulos y permisos que no es un problema solamente en Colombia es un problema en muchos lugares inclusive en Estados Unidos en Estados Unidos la minería tiene un gran problema de pasar de la exploración a la etapa de producción ¿por qué? por el tema de permisos permisos que pueden durar 5, 7 años 10 años y hay estimaciones que por ejemplo con los retrasos de los permisos en el sector un proyecto puede reducir su valor hasta en 30 hasta en 50% y eso es una pérdida de competitividad entonces termino acá mencionando que este tema de la competitividad tiene muchas aristas si a mí me preguntaran cuál es el tema principal que estaría afectando la competitividad de la minería en Colombia yo me animaría a decir que es la incertidumbre la incertidumbre en relación al tema de los títulos y los permisos le recapitulamos aquí al gobernador Luis Pérez básicamente estamos tratando de hacer una introducción de cómo avanzar en ese diseño una política minera para mejorar la competitividad del sector y obviamente cómo poner el sector minero en el radar de la opinión pública no ser ese sector por lo general proscrito o vergonzante que ha venido digamos los últimos años doctora Silvana Buenas tardes a todos cuando esta mañana Santiago y José Miguel el presidente de la asociación con la manera de minería y el presidente de junta nos hablaban de la hoja de ruta que está trazada para el sector me sentí muy satisfecha porque en realidad estamos trabajando todos conjuntamente en lo que necesitamos para ser competitivos porque la minería ha dejado de ser un problema per se para ser un problema de ser minería y el entorno y ya no es solamente el tema de la competitividad no solamente se puede ver en temas económicos o en trámites burocráticos sino en diferentes actores eso cuando Santiago planteaba los problemas yo en mi presentación traje muchas de esas respuestas de cómo están enrutadas cómo estamos siguiendo esa ruta que él trazó y yo más allá de ponerme a dar un debate porque la idea es que se atrevemos que demos debates pero sí me parece importante siempre aterrizar en qué estamos porque para empezar el debate tenemos que saber cómo estamos en el sector y qué se ha avanzado porque una de las cosas que dice vergonzante es que por la misma cuestionamiento no se reconoce lo que se ha hecho en el sector entonces seguimos en el mismo punto dando vuelta y dando vuelta cuando tenemos verdaderos insumos para si queremos avanzar en la política tenemos unos insumos que han sido generados por instituciones creadas para eso yo me acuerdo el año pasado el panel que me tocó era hablando de la competitividad y con el representante estaba aquí el del Instituto Fraser y hablaba de lo importante los puntos para la competitividad y en eso hablaba del conocimiento geológico que no es mi tema pero hemos avanzado muchísimo en el conocimiento geoscientífico y tenemos mayor información y hablaba del tema de los trámites burocráticos eliminar el tema de la burocracia y la semana pasada que estuvimos en Espomin estaban sentados los presidentes de las asociaciones tanto de estaba Brasil estaba Perú estaba Chile estaba Ecuador y todos tenemos diferentes aportes al PIB nosotros solamente el 2% Perú tiene el 20% Chile tiene el 10% y teníamos los mismos problemas eran diferentes temas cifras económicas pero con los mismos problemas en Chile hablaban de eliminar la burocracia quieren establecer el sistema de pines que tenemos en Colombia para poder concretar la inversión y que genere mayor recurso en Ecuador están viviendo el mismo problema que tenemos relacionamiento con las comunidades porque necesitan que la minería no solamente sea aceptada sino deseada entonces planteamos cómo debíamos hacer ese relacionamiento ellos apenas están viviendo lo que nosotros estamos viviendo el rechazo de los medios de comunicación sino lo que se presenta en los medios de comunicación de la mala minería no de la minería que queremos mostrar Santiago incluso les daba ejemplos como lo estamos haciendo aquí en Colombia y en Brasil plantaban otro problema diferente que era cómo poder avanzar más allá en un sector más competitivo pero también aceptado por las comunidades entonces nosotros en Colombia cuando les decía la pregunta ¿qué hacemos? para que esto esté en el radar yo creo que hacemos para que podamos avanzar como la minería generador de recursos yo me permití traer una presentación no sé cuántos minutos me quedan pero voy a plantearles cómo avanzamos les decía que el tema era información en el tema de información para ser competitivos tenemos que tener un sistema de información que nos permitan tomar decisiones acertadas en el sector la agencia nacional de minería fue creada hace seis años y el mayor desafío era ser técnica y especializada es que empezar a ser una entidad moderna y el reclamo era siempre el sistema de gestión catastral un sistema de gestión integrada un sistema integral de gestión minera y hoy Santiago lo planteó en su presentación porfa me ayudan a pasar y por eso le hemos llamado que la agencia ha afrontado los cambios del sector y ha venido respondiendo a sus transformaciones uno esto lo digo porque no solamente se necesitan normas para que un sector avance se necesita que la sociedad se adecúe que las instituciones se adecúen a los cambios y a lo que reclaman las comunidades para eso la agencia internamente creó está trabajando en un sistema integral de gestión minera que es de modernización y son temas muy internos pero que me gusta que el sector las conozca y es que ya no vivimos en la era del papel del documento donde hay un sistema de poco transparente un sistema de manipulación de la información un sistema de que no se puede dar la información correcta a la ciudadanía ya estamos en la era digital aunque era un poco vamos avanzando y vamos a tener un sistema de minero de nuevo catastro y esto lo vamos a tener funcionando ya en el 2019 va a estar el nuevo sistema de gestión integral los planes están para que en julio de este año ya tengamos un visor geográfico que le permita al usuario externo ver las áreas libres susceptibles para la minería y poder hacer las solicitudes para los títulos a través que sea digital este sistema tiene una cosa muy buena y es que se adecua y le respondo a Santiago a las normas técnicas generales y se podrá hablar con el catastro multipropósito entonces eso que nos permite uno es un sistema que va a tener todo el tema de capas ambientales y sociales dos nos permite tener una información online tres nos permite que como decía el viceministro las decisiones sobre inversión que se hagan sean responsables donde se pueda hacer minería y tres nos va a permitir dar ese debate en la sociedad civil con la sociedad civil con los diferentes grupos de intereses que puedan conocer del sector pero tomar decisiones de política pública eso ya es una realidad y me avanza un poco en eso y es que siempre en el Plan Nacional de Desarrollo lo que se trató de hacer en el último Plan Nacional de Desarrollo es introducir normas para el sector minero que le permitieran responder un poco a los cambios y corregir esas cosas que eran urgentes se exigió en ese momento un sistema de cuadrículas todo lo que están acá era un reclamo que nos hacían ese sistema ya tiene ese sistema de cuadrículas lo que evita superposiciones entre títulos y una decisión de inversión acertada eso es un tema de competitividad y tenemos información de eso otro sistema es cómo avanzamos en la fiscalización de los títulos si uno no tiene una buena fiscalización de los títulos que están en territorio así sean pequeños medianos gran minería pues no podemos saber como decía dejar de ser un sector vergonzante porque lo que queremos tener es los contratistas o los concesionarios que cumplan con las obligaciones aquí tenemos ya un sistema moderno ya no es el funcionario yendo a terreno con documentos escritos ya tenemos un sistema que funciona a través de unas tablets con una aplicación donde se le hace un seguimiento al funcionario que está visitando el área que la información que sea sea fidedigna y aparte vamos a introducir unos sistemas que unas buenas prácticas que empezamos a competir con los grandes actores como por ejemplo Chile nosotros si todo sale bien en mayo estaremos recibiendo membresía para ser parte de Crisco donde vamos ya Colombia tiene un código único de recursos y reservas que esto no es otra cosa que tener un estándar que nos permite saber qué reservas tenemos y con eso planear el sector ya con eso se pueden tomar decisiones de política y aparte el sector puede lograr el apalancamiento financiero vamos a ser parte de ese club de buenas prácticas y ya Colombia puede decir que está jugando en ligas mayores el otro el sistema que tenemos de control a la producción donde vamos de dejar de ser un sector simplemente declarativo para hacer una fiscalización comprobativa donde vamos a establecer una metodología única para verificar la producción de cada título sea mediano pequeño grande y eso lo vamos a hacer si todo como se cumple el cronograma en el 2020 2022 va a estar todo listo la agencia va a tener un centro de monitoreo de la producción desde las oficinas de Bogotá se van a estar controlando la producción que tengan los títulos y a este sistema está incluido un sistema de imágenes satelitales que acompaña la fiscalización imágenes satelitales que nos permiten saber y fiscalizar las áreas intervenidas tener claridad sobre dónde se puede hacer minería y en qué áreas se está haciendo minería de manera ilegal y voy a pasar rápido pero no quiero detenerme sin darles esas buenas noticias y tenemos ya estamos funcionando a través de trámites en líneas ya los mineros pueden hacer trámites en línea como pago de canon pago de regalías solicitud de área libre eso permite dar más transparencia al sector porque estoy hablando de modernización y transparencia para ser más competitivos en cuanto ya les hablé de la cuadrícula pero entonces otro tema que piden en materia de competitividad es la incertidumbre burocrática en los trámites esto nos permite avanzar cualquier modelo que se tome si no se avanzan en los trámites no va a avanzar el sector necesitamos tener soluciones prontas y tener certidumbre en los tiempos para esto la agencia fue el mayor reto me acuerdo hace tres años cuando el stock que tenía casi no me dejaba descansar ahora tengo no descanso pero mayor tranquilidad en poderle cifras y aquí tenemos como se ha venido descongestionando el stock en la agencia nacional de minería donde el 2015 solamente se resolvían 2.548 trámites y hoy estamos resolviendo más del doble de trámites anuales ¿qué pasa? que necesitan tener soluciones yo en el debate que se dio en Espomin el ministro de Minas hablaba al público de decir necesitamos reducir el tiempo en trámites para que este sector avance ningún sector avanza si no hay certidumbre estamos avanzando en los trámites y eso lo hemos logrado lo hemos logrado ahí está lo que hemos avanzado lo hemos logrado haciendo una reingeniería de procedimientos y quitándole valor quitándole los trámites que no agregan valor para esto se tiene acompañamiento del BID no es solamente la agencia y estamos trayendo buenas prácticas del sector privado estamos viendo las prácticas por ejemplo que se hacen en Bancolombia traerlas a la agencia nacional de minería para que funcione como una entidad pública con buenas prácticas del sector privado y la meta tenemos certidumbre es que a final de año cuando se den avance en estos proyectos que son digitalización el sistema nuevo de gestión integral minera que sea el tema de procedimientos los tiempos en la agencia sean 90 días para los trámites que más piden los mineros y 120 días para los trámites de fiscalización eso va a quedar documentado no solamente aquí sino en los procedimientos internos de la agencia y como decía Santiago que nos pedía que por favor se tuviera un sistema donde se informaría el estado de los trámites esto se va a lograr con el nuevo sistema integrado de gestión minera que va a contabilizar que esos tiempos se den ya termino no me devoro nada y entonces ese insumo esa información permite tomar decisiones si uno quiere establecer una ley para un sector tiene que saber cómo está funcionando el sector y qué necesita mejorar el sector y no solamente dejarnos guiar por las críticas que se hacen en el sector porque también tenemos que saber cómo está avanzando y para eso cuando hablamos también ya más informado el vice contaba que que nos permitió esta depuración que se hizo en la agencia es saber qué proyectos están en producción qué proyectos están en explotación cuáles son proyectos cómo están ahí gran, mediana minería y nos lleva a tomar una decisión política y es necesitamos una política diferenciada para las diferentes escalas de minería pero no solamente una política minera sino una política también ambiental tener normas diferenciales para que estos proyectos avancen no se le puede pedir lo mismo a un proyecto de pequeña minería a uno de gran minería y todos los tenemos en este momento empaquetados y el mismo retraso que existe para un proyecto de gran minería lo está sufriendo uno de pequeña y mediana minería solamente el 34% de los títulos está en explotación ¿qué hemos hecho nosotros? esta información la estamos compartiendo con las corporaciones autónomas regionales son nuestros aliados no podemos hablar que el sector avance solamente con una política minera se necesita una política minero ambiental que en estos momentos existe pero se ve de manera separada hay una sola política pero tenemos que mandar un mensaje que tiene que ser única y tenemos que tener unas autoridades ambientales que trabajen de manera coordinada en todas las fases de los procesos necesitamos que ese 70% empiece a funcionar empiece a estar en etapa de producción y mandar un mensaje que podemos aportar más a la economía estamos compartiendo esa información con las corporaciones para depurar y saber qué trámites se necesitan para avanzar en el sector eso se logra con la articulación entre las entidades y la minería puede impulsar la economía nacional aprovechando este momento de precios y avanzar en las buenas prácticas estamos muy en un momento de buenos precios y el llamado lo hago a la industria de avanzar en esas buenas prácticas en esas tecnologías que nos permiten mostrar un sector más organizado y más responsable aprovechemos esta bonanza para ayudar también a la pequeña y mediana minería en esos proyectos que tenemos con cooperación para introducir nuevas tecnologías que nos permitan legitimar el sector esto me lo paso y ya termino en un segundo ya termino porque es que me dieron muy poquito y como logramos esto y es ya termino el vice decía tenemos que tener un tema de organización porque en la mayoría de los títulos tenemos invasión de títulos él decía lo que se rechazó en el 2010 a la fecha se han rechazado 15 mil títulos para el tema de competitividad uno tiene que llamar a los mejores uno tiene que tener aquí mineros responsables y para eso cambiamos los requisitos ahora todo el mundo no puede hacer minería y tiene que cumplir con capacidad económica y tener una capacidad técnica y aparte y lo más importante es que ya estamos teniendo una minería que incluye las comunidades y las autoridades locales y lo último esto se logra con un buen equipo con un sistema transparente me detuve en esto porque para hablar de competitividad uno de los temas más importantes es tener instituciones que respondan a el sector y eso nos lleva a una pregunta y es que esto no va a avanzar solo con el avance esto no va a avanzar solo con el trabajo de las instituciones públicas el trabajo es de toda la industria y tenemos que sumarnos para que este sector avance la industria privada el sector privado el sector público autoridad ambiental y comunidades entonces yo me uno al llamado que hizo Santiago y hay que seguir trabajando de manera conjunta me llama la atención es hablábamos de iniciar gobernador diciéndoles que tenían tres minutos pero eso me sirvió para primero para recordar que no se nos vuelva un informe de gestión porque porque el tema pues uno entiende cuando cuando es rector de un sector como esto es importante yo le recuerdo y es importante para los asistentes es el aporte del sector minero en producto interno bruto en el 2014 8,4 2015 6,4 2016 4,9 2017 5,3 es el más bajo de los últimos cuatro años pero si a esto le quitamos petróleo y gas el tema sube curiosamente en el 2014 es 1,8 en el 2015 1,9 en el 2016 2,1 y en el 2017 2,1 o sea que curiosamente el sector sin petróleo y gas pues gana un poquito de relevancia de mayor relevancia en la economía que es esa relevancia que el sector no ha podido explicar o que no lo ha podido sensibilizar doctor Luis Pérez le voy a dar nueve minutos pues se va a parar y todo yo primero saludar al doctor Fernando a todos mis compañeros de mesa a los demás asistentes dirigentes empresarios y organizadores dar las gracias por esta invitación la verdad es que nos informaron mal y queríamos o nos pidieron hacer como una corta exposición de algún proyecto que estuviéramos desarrollando o sea que estamos en contra del doctor Fernando porque yo como soy gobernador lo que tengo que hacer es informar que estoy haciendo o sea que no habría otra forma de robarle a usted esos nueve minutos sí me da mucha alegría estar por tercera vez en este congreso nacional de minería y me gusta mucho también mirar la evolución que he tenido como persona como gobernador y como amigo de la minería yo recuerdo que la primera ocasión que vine a este congreso venía entre recién posesionado y ciudadano y hice una conferencia que se llamaba los 12 demonios de la minería por poco me sacan tallado de acá me cobran multa y les agradezco que me hayan vuelto a invitar y de verdad creo que eso sirve mucho porque uno no puede cerrar los ojos ante los problemas y no hay ninguna duda que la minería en Colombia ha tenido momentos difíciles y los ciudadanos de afuera los que no tenemos ni la fortuna ni el dinero para ser mineros vemos la situación diferente a como lo ven los que están en la minería en esa primera conferencia sacamos unas 12 dificultades que le veíamos a la minería el año anterior presentamos una cara distinta de la minería en Antioquia presentamos uno de los casos fue por ejemplo Buritica que dicen que va a ser la mina que más oro va a producir en Colombia en los próximos años pero estaba tomada por 8.500 ilegales y llena de mercurio y llena de problemas y logramos pacificar la zona y creo que en eso los empresarios deben también estar de acuerdo que el valor de su empresa la calidad de su empresa aumentó muchas veces y que así es como hay que empezar a avanzar en la minería hablamos también de otras zonas como Segovia que también cuando me posesioné allá no había no había sino bombas no había sino explosivos dificultades y violencia y paulatinamente vamos recuperando un problema de 500 años o sea que en el tema minero de Antioquia sobre todo en el oro que es el que más dificultades estamos encontrando creo que en estos dos años largos hemos tenido una excelente evolución no solamente ha evolucionado la minería sino que ha evolucionado también el gobernador porque ya estamos viendo unos escenarios muy diferentes a los que teníamos al momento de nuestra posesión pero todos los días en el gobierno uno no sabe a qué se levanta todos los días hay un problema distinto nosotros tomamos la decisión de caminar hacia a una Antioquia libre de mercurio en Antioquia todos todos los expertos en el planeta coinciden en decir que Antioquia es era el lugar que mayor mercurio consumía en el mundo es una cosa horrorosa horrorosa además porque somos creo que el primer productor de oro y el 76% de la producción va de la mano de los pequeños mineros y los pequeños mineros como los tiramos a la calle los hemos tratado en general como delincuentes ellos lo único que hacen es trabajar con mercurio entonces tomamos la decisión de iniciar un proyecto que se llama Antioquia libre de mercurio y estamos colocando así suena como informe de gobierno pero estamos haciendo un trabajo muy importante para que logremos un equilibrio entre empresarios prósperos medio ambiente conservado y comunidades también prósperas la prosperidad no puede estar solamente para los empresarios que pereza empresarios pobres pero también que pereza comunidades pobres y creo que si logramos ir mejorando ese trípode avanzamos mucho más entonces hemos hecho algunos avances que yo quisiera brevemente mostrarlos porque pueden servir de ejemplo también al país lo primero es que hicimos una ordenanza en la gobernación de Antioquia entonces declaramos el uso de mercurio una cosa ilegal penal nos adelantamos un poquito copiamos la ley pero nos adelantamos a la ley o sea desde el año pasado sacamos la ordenanza y estamos trabajando persiguiendo educando haciendo de todo para acabar con el mercurio en el departamento de Antioquia empezamos a trabajar en investigación parte de las regalías las regalías que hoy se quiere volver a llevar el gobierno nacional para para Bogotá que son regalías regionales por constitución y por ley nosotros las estamos utilizando para resolver problemas regionales el primer proyecto que quería mostrarles es que con la Universidad Pontificio Bolivariana logramos hacer una planta de biominería hoy está hecha a escala el laboratorio pero en junio empieza a operar ya en dos municipios en Puerto Berrío y en Remedios es una planta de biominería que logra sacar el oro con bacterias y sin tener necesidad de utilizar mercurio esa planta la vamos a volver comercial en el mes de junio y creo que va a resolver problemas para más de 15 o 20 mil habitantes en esos dos municipios si se quiere extender a otros municipios hay que empezar a hacer un estudio del suelo a ver si allá también nos funciona igualmente en en el tema de mercurio de cero mercurio nosotros tomamos la decisión de empezar a llegar a las plantas de beneficio que son las que llenan eso de mercurio y empezamos a darle una nueva tecnología y a capacitar los mineros a a buscar los beneficiaderos y hoy hemos logrado ir disminuyendo sustancialmente en 67 municipios todo lo que actuando sobre las plantas de beneficio y actuando sobre las unidades mineras el siguiente punto es que apareció una señorita que trabaja en nanotecnología y en biotecnología y entonces con ella logramos hacer un proyecto en abre aquí donde se saca el oro con unas placas delgadas de carbón se saca más oro no se bota casi nada del oro y fuera de eso ella también creó unas bacterias para que consuman el cianuro que sale de ese tratamiento o sea que estamos en toda la minería de Frontino y abre aquí trabajando con esta nanotecnología ella sola hizo el invento y después ya se le está pagando a medida que se aplique el invento el siguiente punto que quería manifestarles es que el bajo cauca ha sufrido muchísimo con el tema de los suelos que están afectados por cianuro por mercurio y naturalmente en todo el medio ambiente nos concentramos en recuperar 1400 hectáreas y estamos involucrando las familias para que se dediquen también a trabajar en este proceso el siguiente avance es recuperamiento de los recursos hídricos que lo podemos pasar porque no está tan relacionado con el mercurio en este momento en Segovia esto se los quiero decir porque lo que hicimos en Segovia es muy importante para resolver los problemas de minería en todo el país lo que hicimos en Segovia fue caracterizar toda la cadena productiva del oro en Segovia porque eso allá era como un infierno urbano allá a nadie se identificaba allá todo el mundo vendía habían carpeteros que vendían explosivos otros vendían mercurio mejor dicho allá a todos les interesaba la ilegalidad allá no había cómo meter la mano entonces soportamos una huelga larga pero con el objetivo de identificar todos los problemas todos y encontramos que tenemos 3.320 barequeros ya esos los registramos en la procuraduría ya los registramos en la defensoría del pueblo ya los registramos en la notaría y vamos a empezar a resolver el problema a esos 3.300 personas si resultan más por ahí ya no tienen cómo aparecer porque empezamos a resolver el problema completamente de fondo y esto nos ha ido sirviendo para que el que vamos formalizando y el que vamos sacando de sus informalidad lo también lo educamos para que acabemos el uso del mercurio hay aquí otro proyecto que lo estamos haciendo con con la USAID que nos está ayudando a hacer unos protocolos para eliminación del mercurio lo estamos haciendo en 6 municipios Segovia Remedios Caucasia Zaragoza El Bagre y Santa Fe de Antioquia o sea que ahí también estamos progresando muchísimo para ese tema el punto siguiente sobre sobre la erradicación de mercurio es tal vez el más bonito del que vamos a presentar hoy y es que queremos que en Segovia se produzca oro ético lo que llaman oro ético y para eso vamos a crear una zona industrial minera de tal manera que todos los pequeños mineros que están sacando oro nosotros le procesamos el mineral el material le vamos a sacar más oro porque a ellos le están botando en los beneficiaderos le están botando un 20 o 30 por ciento del oro se los pagan más bajito y nosotros se los vamos a pagar al precio mayor a un precio mucho mayor los vamos a registrar y los vamos a poner a pagar impuestos también pero no es un susto para el impuesto sino porque como le vamos a pagar 30 o 40 por ciento más del valor del oro pues ellos pueden sacar un 5 un 10 por ciento para pagar el impuesto y ese dinero no se le va a pagar en efectivo esto pareciera un detalle tonto les vamos a obligar a abrir una cuenta bancaria porque así la esposa los hijos la familia sabe cuánta plata sacó y cómo deben utilizar familiarmente para recuperar la célula de la familia que realmente en esos lugares el hombre va recibe la plata y creo que en el camino se encuentran unas amigas y llega a la casa sin un solo peso entonces de verdad eso es lo que destruye el tejido social también este oro ético es muy importante porque va a participar obviamente la empresa que tenemos grande en Segovia pero va a participar una entidad italiana que se llama Ital Preciosi ellos van a comprar todo el oro lo van a certificar como oro ético para venderlo en Europa y fuera de eso vamos a mandar 20 jóvenes de Segovia de Remedios cada año para que en Italia aprendan a trabajar el oro o sea que vamos a empezar a sacar 20 jóvenes cada año para mandarlos a Italia y que vengan a trabajar el oro y que empecemos a generar una nueva cultura en Segovia que ha sido lo más complicado yo creo que en Colombia sobre el tema del oro ético también esto nos lo ha ayudado mucho el Ministerio de Minas hemos logrado ir identificando los mineros los que llaman mineros de subsistencia en Antioquia teníamos registrados 35 mil 800 pero eso era más que todo para eludir impuestos eran personas inventadas declaraciones ilegales ahora se ha llegado a una cifra real que es de 18 mil 819 mineros y también ya hemos logrado que 7 mil 653 tengan root o sea vamos a un proceso de formalización a medida que formalizamos este problema vamos resolviendo las dificultades sobre todo de violencia tenemos un trabajo también con parequeros hemos capacitado con el Ministerio 3 mil parequeros y vamos a llegar este año a 8 mil o sea eso muestra que seguimos en el proceso de formalización y a todos es responsable minería cero mercurio y hay también un proyecto que pásame ese ahora porque el doctor Fernando me va a sacar de aquí hay dos proyectos para terminar que yo quisiera decir muy bien uno reconocerle a mineros de Antioquia con mineros de Antioquia logramos este fin de semana pasado se le entregaron 369 hectáreas a 204 familias de mineros ancestrales mineros de Antioquia los está guiando los está dirigiendo y están trabajando en este sector de 369 hectáreas sin usar nada de mercurio y los hemos formalizado mire que bonito esta simbiosis que venimos haciendo con los empresarios y con los mineros ancestrales porque eso también nos empieza a bajar esa frase que pueblo de mina pueblo de ruina eso hay que acabarlo y llegar a esta simbiosis y esta unión tan interesante que tenemos con los con los empresarios igual hay que decir que los grandes empresarios nos están apoyando en el tema y quería rematar simplemente para decirles que en Antioquia tenemos 35 mil indígenas y muchos de ellos se mantienen sacando oro y le echan mercurio y andan en problemas con el medio ambiente pues en Frontino hicimos ya el primer paquete unos indiositos que viven en la blanquita cinco horas de la zona urbana de Frontino ya mil cuatrocientos digamos que lo formalizamos entre comillas le llevamos un poco más de tecnología les enseñamos a cómo sacar el oro y era una belleza uno ver esos mil y pico de indígenas ya felices trabajando el oro de una forma completamente diferente y así queremos llegar a todos los 38 pueblos indígenas que tenemos en Antioquia para que cualquier asunto que tenga que ver con mercurio lo acabemos y vamos a o estamos creando un premio en Antioquia que se llama municipios certificados libres de mercurio cero mercurio y estamos buscando que los alcaldes se metan a conseguir esa certificación el primer alcalde que apareció fue el de Andes ya le dimos unos recursos y creemos que en pocos días vamos a tener ya una certificación oficial para que Andes sea municipio libre de mercurio y nuestra meta cuál es buscar que los 125 municipios de Antioquia podamos certificarlos completamente libres de mercurio yo creo que ese es un aporte doctor Fernando a hacer una buena minería y a recuperar también la dignidad de toda la comunidad hasta hoy hemos economizado 22 toneladas de mercurio eso es lo que hemos economizado en menos de 6 meses en el departamento de Antioquia muchas gracias ya ve usted o sea que se me volvió el panel un informe de gestión pero no importa mire hay un tema bien importante y escuchando al gobernador como para aterrizar en una de las segundas tareas que nos puso el doctor Santiago tiene que ver con el tema de una política diferencial por municipios o por regiones y este tema nos enfrenta a una situación que de una u otra manera uno tiene que explicar la palabra que ronda en este congreso siempre es regalías el tema de las regalías es como la espina dorsal de todas las discusiones y eso me lleva a tratar de preguntarles una opinión breve cada uno sobre esas políticas diferenciales que hagan que la política pública siempre se diseña desde Bogotá pero obviamente tiene una aplicación local y esto ha cogido como un camino torcido y es que se está haciendo demasiada política en contra obviamente la minería pero hay municipios que incluso el año pasado uno aquí creo que fueron los alcaldes de Santander de Betas y otro municipio creo que salió habló aquí sobre ellos eran unos defensores porque ancestralmente eran mineros este tema de la política diferencial nos lleva a una cosa que perdimos hace muchos años brevemente Colombia pasó de unas capitanías estoy hablando de 1540 capitanías virreinatos provincias departamentos todo se torció después de la constitución de 1863 y nos volvimos absolutamente centralistas y desde Bogotá el ejecutivo decide cuáles son las vocaciones y obviamente este tema de las regalías que no sé si ustedes lo recuerdan pero está íntimamente ligado a esa palabra que se volvió despectiva que es la mermelada lo que explicó en su momento el ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry fue que haga de cuenta coger una taja de pan y esparcir la mermelada que le llegara a todas las esquinas la mermelada eran las regalías luego obviamente eso se le volteó y se volvió pues un despectivo cuando se habla de impuestos a través de las regalías cómo avanzar en el tema de la política pública diferencial en los municipios tanto productores o por tamaño o por tipo de mineral arranquemos con Javier del Banco Mundial bien, gracias para abordar el tema de la diferenciación en la política es importante tener muy claro cuál es el problema que se quiere enfrentar por qué sería necesaria la diferenciación y no necesariamente por el hecho que haya diferenciación y en la mayor parte de los países mineros exista una diferenciación y lo que nosotros hemos visto a través de un estudio que estamos realizando sobre la situación de las políticas mineras en Colombia que va a ser público esperamos en algo más de un mes es que hemos visto que en realidad en todo el tema de regulación de la minería el código vigente plantea una talla única los mismos requisitos para todos los operadores y en la práctica esto ha generado una serie de problemas y limitaciones pensamos que una diferenciación es importante y Colombia la tenía en el código anterior al código del 2001 y pensamos que puede haber un tratamiento diferenciado procesos simplificados tanto en la titulación como en la fiscalización y en el licenciamiento ambiental porque existen impactos de todas las operaciones pero las proporciones son totalmente distintas entonces las medidas y los requisitos deberían ser proporcionales al impacto que pueden generar estas actividades hablemos de la pequeña minería y de la minería grande entonces vemos que en estos desafíos por ejemplo en el tema de la fiscalización que está a cargo de la Agencia Nacional de Minería hay una gran cantidad de títulos pequeños que ocupan una gran capacidad operativa de la agencia y en el conjunto por las cifras que tiene la propia agencia esos títulos que ocupan gran parte de la capacidad operativa de la agencia son de mínima cuantía generan muy pocos recursos y son prácticamente actividades de impacto muy localizado en los municipios esto especialmente con el tema de materiales de construcción que por ejemplo en muchos países no sólo en América Latina los materiales de construcción se tratan a nivel local a nivel de autoridades municipales entonces obviamente hay actividades de materiales de construcción que son actividades de gran escala y esas actividades de gran escala por ejemplo en lo que son las grandes empresas en el tema de materiales de construcción por ejemplo en el tema de cementos no pueden ser descentralizadas entonces pensamos que se podría considerar una combinación de títulos para la minería tal como está y esa es la minería de gran escala mejorando todos los procedimientos los requerimientos y unos permisos de operación para materiales de construcción de pequeña escala que eso de entrada reduce la carga operativa en la autoridad minera casi a la mitad cuatro mil por lo menos cuatro mil títulos son títulos de pequeña minería y muchos y la mayoría de estos son de materiales de construcción entonces tomando en cuenta actividades de materiales de construcción de pequeña escala podrían realmente involucrarse a los gobiernos municipales considerando el principio constitucional de subsidiariedad competencias locales y tener una autoridad local mucho más involucrada con este esquema de manera que la autoridad minera esté enfocada en el desarrollo de los grandes proyectos facilitando estos temas en muchos casos estas actividades de pequeña escala en los materiales de construcción no requieren necesariamente una concesión como título podrían operar con permisos permisos de temporalidad más limitada según lo que se estime que sean renovables y que no sean transferibles directamente para el que está operando y si deja de operar o no va a ser continuar con la actividad pues simplemente su permiso es cancelado entonces pensamos que esto podría también ayudar mucho al proceso de formalización y acá el avance que ha tenido Colombia en los últimos años en la normativa y en la proactividad en la formalización es muy importante esa proactividad y esas políticas esos programas se verían reforzados con una con una normativa diferenciada por ejemplo no exigiendo a pequeños mineros que tengan una serie de estudios detallados y de bastante alto costo y más sofisticados en todo lo que es la legislación ambiental ahora este es un terreno diferente porque hay muchos países también en la región que han optado por una diferenciación no solamente en la minería sino también una diferenciación en la normativa ambiental es decir operar con instrumentos que sean proporcionales al impacto esperado de las distintas actividades un ejemplo en este caso es Perú Perú tiene tres instrumentos que aplica según la escala del proyecto y el tipo de actividad el menor impacto y menor complejidad es la declaración de impacto ambiental el segundo es el estudio de impacto ambiental semi detallado y el tercero es el estudio de impacto ambiental detallado y diseño final entonces se aplica esto de acuerdo a las distintas escalas y a la complejidad e impacto esperado de los proyectos entonces desde esa perspectiva creo que vale la pena considerar este tema la diferenciación pero entendiendo bien cuál es el problema que se quiere abordar por vía de esta diferenciación ahora obviamente hay que estar muy conscientes que la normativa no resuelve el problema lo que resuelve finalmente es que esa normativa se aplique de manera sistemática y articulada entre las distintas agencias o entidades de gobierno relacionadas con el sector y en este caso para una política de esas características sería esencial que exista un alineamiento entre la autoridad minera y la autoridad ambiental por ejemplo eso se puede lograr a través como se ha hecho en algunos casos en otros países a través de la elaboración conjunta entre el ministerio del sector y el ministerio medio ambiente de un reglamento minero ambiental donde se establece claramente las reglas los requisitos los instrumentos los tiempos y las responsabilidades de cada una de las entidades para poder avanzar en el proceso de licenciamiento viceministro política pública diferencial bueno primero gracias al gobernador porque me evité el informe de gestión de lo que hemos hecho en conjunto en Antioquia mire lo que planteaba yo con las cifras o lo que quería plantear con las cifras es que en 17 años no hemos sido eficientes en la administración del recurso minero esto nos desbordó y nos desbordó en temas sociales en temas de la discusión acerca de las contraprestaciones económicas que tenemos que retribuirles a los territorios la discusión con las regiones con las entidades territoriales acerca del ordenamiento territorial y donde se puede y donde no se puede hacer minería lo que nosotros vimos al comienzo del gobierno en el año 2010 cuando Carlos Rodado mi primer jefe primer ministro de este gobierno dijo este no es el ministerio de minas sino un campo minado era totalmente cierto lo que encontramos era más de 20 mil solicitudes el mapa de Colombia estaba totalmente manchado de una gran cantidad de solicitudes y el planteamiento de política que hemos venido nosotros haciendo con estas cifras con este modelo que ya se probó en Colombia es necesario dar una vuelta a este esquema es necesario que lo cambiemos hay que hacer ordenamiento territorial eso no lo podemos evitar ya está determinado no nos podemos devolver a que la corte dijo o no dijo ordenamiento territorial que incluya la variable minero energética la agencia nacional de minería está haciendo una labor importante dentro de su mandato porque es el operador de la política pública está yendo está haciendo concertación con los territorios hasta donde vamos a aguantar es eficiente ir a hacer concertación con un territorio además genera estabilidad hacer concertación con un territorio donde un alcalde que es hoy el alcalde permite el desarrollo de la actividad minera luego lo incluye dentro de su plan de ordenamiento territorial seguramente se hacen audiencias públicas en donde se concerta también con la comunidad pero de ahí a que se otorga el título 11 años de exploración y se empiece a desarrollar ese proyecto las perspectivas del municipio pueden haber cambiado de manera importante el plan de ordenamiento territorial puede cambiar absolutamente todo puede cambiar de tal manera que en el ejercicio de política en el planeamiento del desarrollo minero lo primero que hay que tener en cuenta es la forma en como nosotros asignamos áreas a qué nos vamos a dedicar el modelo que probamos se desgastó privilegia el interés del particular y no el interés de la nación y cuando el interés del particular es diferente al interés de la nación esto no funciona ha probado ser eficiente el esquema de PINES ¿por qué? porque el interés de ese particular es exactamente el mismo del interés de la nación que demuestra que va a haber inversión que va a haber empleo que van a haber contraprestaciones económicas importantes y todos trabajamos hacia el mismo lado pero lo estamos haciendo con 14 ¿lo podemos hacer con 4.500 títulos mineros? ¿le vamos a apostar a todos los minerales en Colombia o vamos a definir un modelo de gestión en el que le apostemos a los minerales estratégicos como lo quisimos hacer con el primer plan nacional de desarrollo en el 2011? ese por supuesto debe ser un camino que debemos explorar yo no digo definitivamente acabar porque ha sido la discusión que hemos tenido con el Banco Mundial del concepto de primero en el tiempo primero en el derecho no porque necesariamente y nosotros mismos promovimos el tema de generar diferenciaciones a partir de volver a la normatividad las escalas de producción fue necesario lo acabamos en la ley 685 pero lo retornamos a la normatividad precisamente para plantear escenarios diferenciales en pequeña minería en mediana minería y en gran minería pero a partir de eso después de ese ejercicio de tener claro a qué le vamos a apostar en qué regiones vamos a desarrollar proyectos mineros a partir de un conocimiento geológico del subsuelo en el que hemos avanzado y que por supuesto también esta política pública debe generar incentivos a la exploración porque hoy la gran discusión que plantean acá yo no estoy de acuerdo con la mayoría de los que plantean que el principal problema de la conflictividad social en los territorios es el tema de la reducción de las regalías eso tiene mucha tela por cortar pero si partimos de ese argumento de que es el principal problema las regalías se generan únicamente y exclusivamente en la etapa de producción pero nosotros necesitamos llegar al territorio a hacer exploración y hoy estamos teniendo problemas para hacer exploración hoy estamos teniendo problemas para una sustracción de área de reserva forestal en el pacífico porque además tenemos que hacer una consulta previa con comunidades indígenas para dos hectáreas en donde estamos haciendo exploración entonces ahí deben haber en primera medida unos incentivos a la exploración en esas áreas en esos territorios de prospectiva que requerimos trabajar pero esos incentivos también por supuesto hay que revisar después de haber probado durante seis años este modelo que se deben generar más que devolverle a las entidades territoriales lo que es de todos los colombianos en las entidades territoriales productoras lo que antes tenían como regalías es generar una serie de incentivos con las regalías ningún proyecto de acto legislativo o proyecto de ley lo hemos dicho mil veces va a pasar en el congreso si definitivamente significa recortarle lo que hoy tienen de regalías ya las entidades territoriales no productoras porque son mayoría en el congreso los que representan las entidades territoriales no productoras entonces hay que buscar un sistema de incentivos que permita premiar primero las áreas prospectivas es decir en donde vamos a desarrollar nosotros exploración que el sistema general de regalías permita tener un fondo para poder llegar en un ejercicio de relacionamiento temprano y estamos hablando de que si el sistema cambia no vamos a hablar de 4.500 títulos mineros que vamos a estar haciendo gestión en el territorio como entidades públicas junto con las empresas sino una cantidad específica de proyectos a través de unas rondas mineras que se adjudiquen con un conocimiento geológico previo del subsuelo y que signifique ese proceso de relacionamiento aportar regalías del mismo sistema para poder avanzar en el ejercicio primero de la exploración y luego por supuesto también después de esto en el ejercicio de relacionamiento temprano tiene que existir como es que me quedó sonando mucho la petición de Patricia que estaba bastante popular dijeron ustedes que va a tocar cambiar el sistema si me van a entregar un área que yo tenga la claridad de que la voy a poder desarrollar pero lo que ha sucedido es que esa claridad no estaba porque además ni siquiera el título lo garantizaba y eso todos lo sabíamos y por eso el panel anterior de conflictividad en materia jurídica todos hoy se rasgan las vestiduras pero realmente sabíamos que existía el riesgo en el momento que íbamos a licenciar eso se tiene que eliminar y la única forma de eliminarlo es que nosotros hagamos un proceso temprano de relacionamiento social económico ambiental para que cuando se entreguen las áreas vuelvo y digo por un ejercicio de rondas cambiando el interés del particular por el interés de la nación nosotros podamos tener esa garantía de que esas áreas se van a poder desarrollar en 10 o 15 años cuando finalice el proceso de exploración y se avance hacia un proyecto de explotación como tal y por supuesto incluyendo a las comunidades desde todo punto de vista no sólo en el tema de las contraprestaciones económicas sino en el involucramiento de las comunidades como dijo el gobernador para que esa prosperidad se vea en el territorio y también para todos esos pequeños mineros que hoy desarrollan su actividad dentro de los títulos mineros que tenemos o en los que seguramente en el futuro van a poder tener por un modelo diferente pero yo planteo que definitivamente este modelo hizo agua en Colombia Doctora Silvana Yo sí estoy de acuerdo con la política diferencial y porque nosotros en ese relacionamiento que venimos haciendo con los alcaldes de municipios productores de hecho hay uno que se creó de Remen que es de enfoque de territorios mineros ellos tienen unas propuestas importantes porque son alcaldes donde sus municipios son los grandes productores de carbón de oro y ellos tienen un planteamiento importante y es como ellos a través de incentivos una figura de compensación se les reconozca lo que genera su municipio porque plantean que son los que son sujetos de los impactos que genera la minería si bien esos impactos obviamente se manejan a través de la licencia ambiental a mí me parece que sí tienen que hacer una política diferencial y ellos tienen que ser socios de esos proyectos y ahí cómo se evita que sea un tema de corto plazo o sea como que el alcalde como dura cuatro años me parece que ese incentivo y una forma de atarlo a los planes de desarrollo territorial que ese incentivo que van a recibir haga parte del plan de ordenamiento del municipio y del desarrollo territorial un ejemplo yo siempre le pido disculpas a la alcaldesa de la Jagua que siempre la pongo de ejemplo ella como es la alcaldesa un municipio productor ella tiene bien alineado el desarrollo que quiere de su municipio con el proyecto minero entonces sus proyectos que van enfocados a otros sectores productivos a formar profesionales y a formar capital semilla lo une al proyecto al proyecto minero estoy segura que quisiera más recursos es juiciosa ella aprovecha el tema de los OCAT y con eso le dieron un premio el otro día le reconocieron pero ella quiere más recursos entonces volverlos de alguna manera socios darles un incentivo y a través de un sistema de compensa no sé cómo porque habría que plantearlo de hecho ellos tienen una propuesta ellos mismos construirlos con el gobierno central creo que esa es la mayor concertación que hay no es que la política se haga desde Bogotá porque si tiene razón hay que hacerla en el territorio creo que esas propuestas tienen que venir desde municipios productores con el gobierno central sin descuidar el modelo económico porque tampoco queremos que exista un modelo económico por cada municipio porque pues la actividad minera de interés público y tiene que generar recursos para el país yo sí estoy de acuerdo con el tema de política diferencial los últimos los últimos diez minuticos que nos quedan obviamente ya le voy a dar la palabra al gobernador es para cerrar digamos las tareas que nos puso el doctor Santiago y es aquí se utilizó la palabra cómo evitar el activismo social en los municipios mineros lo dejo como para ir pensando y cerramos brevemente con ese tema la política pública diferencial en sus municipios gobernador yo soy por esencia descentralista yo tengo el convencimiento que así nos equivoquemos descentralizando es mejor que mantener un país centralista y en ese sentido creo que a los municipios hay que darles algunas autoridades algún tipo de autoridad en el campo minero porque además cada municipio se ha ido especializando en hacer sus planes de ordenamiento territorial y quién más que ellos pueden opinar qué tipo de minería y hasta dónde pueden tener minería en su municipio en este país lo que falta es meterle más ciudadanía a los problemas aquí las seguridades la seguridad son los policías y los alcaldes y los gobernadores no tiene ciudadanía y casi todos los procesos de desarrollo están alejados de la ciudadanía a mí me parece que si hay una una buena reglamentación donde el gobierno nacional se carga por ejemplo de la gran minería de cuatro o cinco sectores de la minería podrían descentralizar los demás sectores a los municipios para que en su plan de desarrollo puedan ellos también construir ciudad construir territorio no pueden ser desde Bogotá que les construyen un territorio que tiene que ser obligatoriamente minero si ellos eventualmente quieren otro tipo de ciudad yo creo que es necesario que haya una participación de los municipios y de los dirigentes municipales en el proceso y yo también creo que valdría la pena estudiar la posibilidad que los empresarios que quieran llegar a un municipio incluyan al municipio como socio de los proyectos eso ayuda a de un lado a mantener más equilibrio social y popular en la zona y una cosa mucho más importante eso hace que empecemos a tener municipios productivos entonces estamos llenos de municipios burocráticos que no tienen un peso para hacer ningún tipo de desarrollo y yo creo que es justo si se van a explotar los recursos naturales que de una forma normal un municipio tenga un 5 o un 10% o un 12% de las ganancias y de la actividad productiva de alguna minería que se realice en su municipalidad vamos a cerrar con el tema del activismo y generar confianza en sus municipios la palabra no es cómo evitar sino cómo manejar ese activismo social que está digamos que es quizá el problema número uno que tienen que enfrentar la minería gobernador arranquemos no arranquemos con el gobernador de aquí para allá por Carlos Cante que es como el más gallo fino que tenemos aquí bueno vice ministro cómo manejar el activismo yo creo que a todos nos ha tocado esta gestión o sea cómo manejar el activismo en todos nos toca yo creo que he tenido en mi gestión en el ministerio que administrar como 10 paros en diferentes regiones y esto hace parte de los riesgos asociados al desarrollo de una actividad que de por sí genera conflicto genera conflicto en el uso del suelo genera conflicto en los temas ambientales en desinformación en mala información genera conflicto en la percepción que tiene la gente acerca de sus posibilidades de desarrollo lo que yo pienso que es desarrollo una buena mina impresionante que genera regalías que genera impuestos para la gente simplemente el desarrollo puede ser poderme levantar todas las mañanas a tomarme el tinto en mi balcón en mi finca y seguir viendo mi bosque y mi montaña y mi río eso es totalmente diferente de tal manera que tienen que haber fórmulas y esas fórmulas deben estar atadas al ejercicio de relacionamiento temprano cuando uno se vuelve atrás es que entregamos una gran cantidad de títulos mineros sin un relacionamiento y cuando vemos que el 40% de esos títulos han sido transados entre particulares es decir que pasaron de mano en mano en donde una empresa fue el primer año otra empresa fue el tercer año otra empresa fue el cuarto año la primera prometió una cosa a la comunidad la segunda otra y la tercera otra pues definitivamente ahí no va a haber un proceso ordenado de relacionamiento con el territorio con las comunidades eso hay que cambiarlo y hay que cambiarlo a partir de un ejercicio en el que todos comunidades estado y empresas lleguen al territorio de manera temprana con unos incentivos y esos incentivos que los planteaba hace un rato tienen que ver pues es que a nosotros nos ha pasado que pasó cuando la comunidad se pronunció con la consulta popular de Cajamarca a los 15 días estábamos aprobando un proyecto de 1300 millones de pesos con fondos de electrificación rural del ministerio y uno dice ahí debió haber existido un gancho de incentivo para que la comunidad entendiera de donde sale la plata porque los alcaldes nunca dicen y aquí están que esto es gracias al petróleo que sale de mi territorio es que esto es gracias a la mina no, yo les traje la escuela yo les traje el centro de salud y un incentivo debería ser obras por regalías que en ese momento del relacionamiento temprano los compromisos que se asumen con las entidades territoriales sean con las comunidades sean directamente con ellos y parte de las regalías tengan el sello de lo que usted puede decir como empresa yo aporté lo que estamos haciendo con obras por impuestos que sea un ejercicio transformador en donde las entidades territoriales usted no resuelve el problema social con entregarle más recursos a los alcaldes para que los administren por cuenta de regalías usted lo puede resolver generando incentivos diferentes y ese puede ser uno que le sirve a la industria de obras por regalías y por el otro lado hemos visto una gran cantidad de cosas que las hemos compartido con el Banco Mundial la mayoría o sea una gran parte de los territorios en Colombia aquí en este ejercicio de titulación colectiva que se ha hecho a pesar de que las poblaciones indígenas y las poblaciones negras son minoría en esas regiones en donde se ha hecho esa titulación colectiva es donde hay un gran potencial minero que debemos desarrollar cuando yo me siento a hablar con las comunidades étnicas que pelean a toda hora porque le dieron el título minero a la multinacional y a nosotros y a nosotros no nos dieron en cuenta yo les digo bueno y cómo cree usted que debe ser el esquema y si el esquema es que podamos ser socios si el esquema es que el título sea suyo y traemos un señor que sea el operador y esa minería se pueda desarrollar en su territorio les gustaría y ese es un modelo de incentivos para las comunidades me refiero específicamente a eso que sirve y que con todos hemos dialogado y por supuesto disminuiría el nivel de conflicto en el territorio Doctor Javier del Banco Mundial Bien yo quisiera elaborar brevemente sobre lo que he aprendido en esta conferencia creo que han habido presentaciones muy interesantes en la mañana y me llamó mucho la atención un dato que presentó Santiago de la asociación que es un dato de la brújula minera que mañana tiene una presentación pero es esta reducción de operaciones en Colombia y también el número el porcentaje de empresas que no van a expandir sus operaciones en el 2014 había una idea de expansión de operaciones del 62% de los entrevistados en el 2018 es solo 29% entonces hay un cambio muy importante y las razones que se presentaban en este cuadro para reducir operaciones o no expandir operaciones era el tema de obtener licencias ambientales el tema de falta de estabilidad jurídica el tema de falta de apoyo del gobierno el tema de rechazo de comunidades una y otra vez vuelven sobre los temas de la certidumbre normativa para poder realizar las operaciones y esto se ha visto igual en las otras presentaciones con los datos de la agencia todos los datos que nos presentaba Silvana la doctora Martínez de FEDESARROYO la doctora Borrero de Excelencia en la Justicia nos han mostrado toda la evidencia y todos los datos de los distintos problemas de la certidumbre normativa entonces esto puede sonar un poco abstracto cuando uno habla de normativa yo tomaría algunas preguntas que han salido acá de los comentarios en el panel que son muy específicas en estos tiempos de transición qué es lo que se necesitaría para abordar este tema de la incertidumbre son preguntas muy simples una la hizo Silvana y dijo dónde se puede hacer minería en Colombia ese es un tema que tiene que quedar muy claro dónde se puede dónde no se puede y si ahí se puede entonces que se pueda hacer la exploración la inversión la otra pregunta que sale también de la exposición del viceministro es quién debe hacer minería en Colombia entonces habrá que definir todo el tema los requisitos las capacidades mejorar el sistema de primero en tiempo primero en derecho pero debe haber certeza en quién puede hacer y si tiene la calificación entonces que obtenga los títulos el otro tema es qué hacer para iniciar exploración o explotación autorizada porque hay muchos que inician de manera ilegal pero qué hacer qué requisitos qué se necesita y si yo presento esos requisitos y cumplo las especificaciones entonces obtengo la autorización para mi operación y la cuarta pregunta que es muy importante también volviendo a vincular esto con la competitividad en cuánto tiempo se puede iniciar operaciones autorizadas porque pueden estar los requisitos muy claros pero si los tiempos se prolongan eso golpea el proyecto golpea las proyecciones iniciales y también obviamente está el tema del activismo social nosotros desde el punto de vista del Banco Mundial pensamos que el activismo social no se puede ni se debe evitar que exista activismo es bueno es una señal de avance de las democracias los ciudadanos tienen más canales de expresión tienen voz tienen participación lo importante es que existan los mecanismos para procesar esa participación de una manera ordenada de una manera anticipada y que existan los espacios para que se dé esa conversación entre industria sociedad civil entre gobierno comunidades es un diálogo multiactor que tiene que darse a nivel local y acá yo quisiera dejar una idea para terminar y se refiere yo me acuerdo de un panel hace un par de años donde estaba el CEO de Río Tinto y él se dirigía a los ministros de minería de América Latina en este panel y decía América Latina ha sido muy muy exitosa en promover en hacer una promoción de la inversión minera y atraer inversión a los países y las empresas él decía hemos respondido hemos respondido a esas condiciones a ese marco jurídico pero lo que no ha sucedido es que decía él los gobiernos no han promovido la minería con los propios ciudadanos lo que ha sucedido entonces es que las empresas han ido han llegado y ha habido toda una disrupción social tan grande y las empresas han tenido que lidiar prácticamente solas con el tema del relacionamiento con la comunidad y creo que eso es muy importante y acá entonces la agencia es muy activa en la promoción en la promoción externa pero nosotros desde el banco vemos que la promoción interna es muy importante y eso es pedagogía eso es capacitación eso es llegar con programas de información a los líderes comunitarios a los alcaldes a todos los actores locales de una manera masiva y eso se puede hacer eso es información eso es transparencia a nivel local y también concuerdo mucho con el tema de las obras por impuestos las regalías por impuestos es una forma efectiva de tener resultados y finalmente ideas que también ya están sobre la mesa de los actores de la minería en Colombia y es la creación de espacios de relacionamiento temprano como mesas de diálogo mesas de desarrollo lo que se llame pero son instancias no puntuales de consulta o de relacionamiento sino es una información que acompaña la evolución de un proyecto desde etapas muy tempranas y estas audiencias públicas o consultas son prácticamente el momento de culminación de todo un proceso de relacionamiento previo doctora Silvana bueno es como tener una solución inmediata es difícil el activismo social se genera por diferentes causas y diferentes grupos de interés pero pienso que el paso lo hemos dado hemos levantado la malla esa frase no es mía me la copié de un foro y hemos levantado la malla a todos o sea las empresas la agencia el ministerio y levantamos la malla para contar lo que estamos haciendo y reconocer lo que no estamos haciendo bien y por qué lo digo porque esta discusión lleva bastante tiempo de hecho en panes anteriores me ha tocado hablar también del tema de la conflictividad social y como estamos en el sector hablamos de nuestro sector pero el activismo social existe en diferentes sectores y la sociedad cada día quiere más explicaciones de cualquier actividad económica y de cualquier actividad que va a afectar su municipio esto no es solamente nuestro sector el de nosotros es muy alto y hay cifras que lo demuestran y eso nos llevó a cambiar la forma de hacer minería este cuento ya todos lo conocen pero aparte lo que nos hemos dado cuenta cambiando esa forma de hacer minería y de eso que hablaba el viceministro de relacionamiento temprano lo estamos haciendo antes de otorgar un título nosotros no vamos con el interés del título estamos llevando alcalde por alcalde y nos va a tocar hacer esa labor porque los alcaldes cambian llevándole la información de que hay en su municipio que ellos entiendan la actividad minera cuando digo entiendan conozcan que tienen que va a haber y cuando se va a dar y en que momento pueden hacerse más socios del proyecto en que momento van a tener utilidades la comunidad lo entiende y queremos dejar eso como una política ya que quede claro de hecho el día de hoy se publicó la resolución de gestión social de la agencia donde las obligaciones son de información desde el día uno o sea antes de empezar cualquier actividad llegar a territorio el titular minero antes de llegar al territorio tiene que hacer una caracterización social de los grupos de interés que hay en el municipio comunidades vulnerables el número de población ese insumo va a ser parte casi que del contrato de concesión y con base en eso tiene que montar su proyecto de gestión social y una obligación es que eso se articule con el plan de desarrollo territorial porque consideramos que lo estamos haciendo uno a uno pero como decía el viceministro estas labores es difícil estamos estableciendo una reglamentación unas buenas prácticas que exijan ese relacionamiento temprano que no sea el querer del titular minero y lo que hemos dado cuenta y termino ahí no solo con los alcaldes sino al alcalde le toca darle la cara a la comunidad y el alcalde tiene que saber qué información le da la comunidad y para eso necesita sistemas de información por eso el nuevo sistema de gestión minera va a ser un avance porque ellos pueden ver el sistema no necesitan de quien les esté dando la información y lo otro la mayor queja de la ciudadanía es que piensa que solamente con tener un título ya se va a afectar el territorio entonces contar el ciclo minero contar que necesita una autorización ambiental para cualquier intervención lo hemos vivido en las audiencias públicas la ciudadanía empieza con muy molesta empieza a decir que por qué van a afectar el territorio y cuando les explicamos el ciclo minero les explicamos todo lo que se necesita para llegar a un título nos damos cuenta que baja la conflictividad y que ya empiezan a pedir cosas diferentes ya es ah pero cuando empieza el proyecto y me pueden contratar y puedo participar en el tema de gestión social y eso se nos el mejor insumo que hemos tenido es oír a la comunidad entonces yo pienso que va a ser muy difícil y yo sí pienso que el trabajo es duro y la mayor satisfacción que nos queda cuando hacemos esa promoción internacional o que vamos a las ferias que nos preguntan cómo hacemos nosotros para conocer la comunidad y trabajar con ellas ninguna empresa está diciendo ahora cómo hago para excluir a la comunidad dice que ustedes tienen una característica un insumo para llegar a trabajar con la comunidad y lo que les decimos es trabajemos juntos el gobierno nacional está dando el primer paso les entregamos ese insumo que estoy contando vinculamos al gobierno central y queda un programa social montado por las tres partes de esta actividad que son gobierno local gobierno central y empresario creo que eso ayuda a bajar el tema de conflictividad social la información y un tema de gestión social en los municipios cerramos el gobernador Luis Pérez nos tiene el mapa minero de Antioquia yo quisiera antes de entregar este mapa pues decir que hoy estamos ante unas sociedades más educadas hace 40 o 50 años uno podía convencer a una sociedad con un espejito o con un imán pero cada vez nuestras comunidades son más educadas conocen más el medio ambiente conocen más sus oportunidades vivimos una sociedad de consumo donde nos han abierto los ojos a todos y toda comunidad cuando va a llegar un proyecto siempre se va a preguntar ¿y esto cómo me favorece? esa es una pregunta que no podemos evitar no puede evitar ningún empresario y en ese sentido yo creo que debemos estar preparados a buscar que ellos sean socios socios en el sentido de que tengan buena información que estén convencidos que eso les va a servir si puede hacer parte del municipio como socio del proyecto sería magnífico y buscar la manera de que esa nueva empresa que llegue a un lugar se comprometa de alguna manera también con un desarrollo de la región nosotros cuando hacemos una micro central en un municipio lo que hemos acostumbrado es meter al municipio de socio y fuera de eso hacemos unas carreteras unos pavimentos etcétera y todo hace parte del valor del proyecto una exageración ya es por ejemplo la hidroeléctrica pescadero y tuango pescadero y tuango se ha gastado 1.2 billones de pesos 1.2 billones de pesos en obras para la comunidad en carreteras en escuelas en colegios entonces tenemos que saber que hoy estamos ante el liderazgo del bien común estamos ante un liderazgo que se recupera con cercanía a la gente y con humildad yo creo que esto ha cambiado y sin ninguna duda la minería también tiene que llegar estos cambios que se han dado en el liderazgo moderno pero yo quisiera solamente tocar un tema y es que a las comunidades hay que explicarle muy bien los cierres los cierres de una mina aquí en Colombia con todo respeto estamos acostumbrados a abandonar las minas abandonarlas y eso es algo absolutamente gravísimo nosotros por ejemplo en suroeste tenemos graves problemas porque la gente fue y explotó minas de carbón y casi todas las abandonaron y eso empieza a generar problemas sociales ambientales de riesgo para la gente y me parece que un tema muy importante que deben conocer las comunidades es qué va a pasar después de que se vaya el minero así como cuando uno hace un relleno sanitario que tiene que mostrar que va a quedar un parque pues también yo creo que en todo el tema de la minería hay que hablar del tema del cierre yo creo que los cierres son muy muy importantes para que las comunidades vean qué va a quedar después de que se coman la torta de la minería y finalmente quería también pues aprovechar este este evento para decirles que allá en la Secretaría de Minas de Antioquia sacamos un librito que se llama el mapa minero de Antioquia caracterizamos qué tipo de minería hay en cada municipio qué tipo de licencias qué parte del territorio está licenciado qué tipo de minería etcétera que yo creo que esto nos sigue formalizando más la minería porque uno preguntaba por cualquier tema de minería en la Secretaría y ahí había que empezar a buscar ahora yo creo que esto ya es un primer paso de ver cómo está el mapa minero de Antioquia que muy seguramente vamos a empezar a sacar un mapa minero cada año para que los empresarios los ciudadanos las autoridades tengan una información precisa sobre cómo está el tema de la minería en nuestro departamento yo quisiera entregarle este libro primero a Fernando para lamberle un poquito porque no me acosó mucho en el tiempo ya Fernando que ahí tiene tiene usted el libro y a cada uno de ustedes también les vamos a dejar el libro a ver si les cabe en la maleta vice y doctor Javier aquí tiene usted también o sea que todos ustedes si quieren lo pueden reclamar por correo en la Secretaría de Minas porque ustedes se imaginan que haber traído ya seis libros era suficiente peso para el avión entonces el doctor Santiago que era el que también se lo había prometido le pido que suba aquí hagamos una entrega oficial Santiago de este libro yo le voy a pedir al doctor Fernando que le entregue al doctor Santiago hombre que haga ese honor usted como presidente del periódico muchas gracias gobernador muchas gracias por la atención quiero tomar simple una la idea era hacer conclusiones pero simplemente una cosa importante que me llamó la atención y es que haciendo como empatando como comenzamos para terminar y es que somos muy eficientes en promocionar la riqueza minera de Colombia en el exterior trayendo inversionistas pero absolutamente ineficientes en explicarle a las comunidades adentro cuáles son los beneficios de esa minería entonces llegan unos como marcianos aterrizan en unas veredas y se vuelven un problema de marcianos o sea que ese quizá sea un problema para el ejecutivo y la otra gran digamos enseñanza de esta tarde y muchas gracias al auditorio por ponernos atención y a los panelistas por explicarnos claramente el tema es la idea que lanza el gobernador y es donde la empresa minera se vuelve socia de proyectos con los municipios que albergan esa riqueza muchas gracias muchas gracias a todos y feliz tarde muchas gracias a los panelistas y al señor moderador por acompañarnos en el día de hoy un saludo